El aire acondicionado es algo que poca gente tiene, pero mucha deseamos. Hoy hablamos con todo un MacGyver que tiene experiencia en esto y en muchísimo más. Lo llaman Kike Solutions, por algo será. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Nuestro invitado de hoy vive en una autocaravana integral a la que le ha hecho mil bricos. Ha probado muchas baterías, ha tenido inundaciones. Además, pasa mucho tiempo en uno o dos campings donde se instala, pero con dos avances, que al final hacen que sea más grande casi que una tiny house. Así que vamos a hablar hoy con Kike, que además es alguien en el que muchos confiamos. Ya veréis por qué. Y bueno, de momento dar las gracias a Zalva Kaldú, que ya sabéis que es el patrocinador de estos episodios. Con Zalva Kaldú podéis asegurar una furgoneta, una autocaravana, una moto, un coche, lo que sea. Y además ahora tenéis un código de descuento, si venís de parte de mí, en la descripción de este episodio. Bueno, y de todos tenéis ese código de descuento en mi web. Así que echarle un vistazo para poder asegurar vuestro vehículo. Y ahora sí, muy buenas. Kike, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Íñigo? Muy bien. Estupendo. Encantado de estar en mi cliente. Gracias. Muchas gracias de hablar contigo. Y si quieres para empezar, cuéntanos un poco por qué tienes una autocaravana integral y no una autocaravana perfilada, una furgoneta camper, un camión. Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo nunca había tenido autocaravana. Era una ilusión que había ahí medio escondida y que con mi mujer, pues al final decidimos lanzarnos a la piscina y ni siquiera habíamos alquilado en nuestra vida una autocaravana. Directamente nos metimos en una integral porque lo que queríamos sabíamos que en un futuro íbamos a vivir en ella o íbamos a pasar largos periodos de tiempo en ella y por lo tanto teníamos unas necesidades de espacio y de almacenamiento superiores a la media. Así que por eso tenemos una integral. Vale. Creo que estás bastante contento en general con la autocaravana, pero si quieres cuéntanos el modelo que es y también qué problema has tenido recientemente bastante gordo con el agua. Bueno, con la autocaravana en general, el mundo de autocaravana estoy contentísimo, pero con la autocaravana, la marca o el grupo o lo que son las autocaravanas modernas no estoy nada contento y de hecho en muchos de mis vídeos critico abiertamente los acabados, las calidades y todo. Lo que pasa es que después de haber visto muchas otras marcas y haber examinado otras marcas a fondo, siendo la mía una de las que teóricamente es una móvil beta, parece ser que esto es categoría italiana, pero resulta que no, que todo es lo mismo. Como dicen en francés, tout c'est la même merde. O sea que... Todo es la misma mierda, ¿no? Sí, están todas fabricadas de la misma manera, a patadas, corriendo, para dar respuesta pues al cliente, ¿no? A cuanto un volumen de fabricación necesario enorme. Así que vienen con muchos defectos, con malas calidades incluso a veces o como me ha pasado ahora pues hace una semana, una fuga de agua que todavía no sé por dónde. Ya la he descubierto, lo he arreglado, pero me ha hecho falta cambiar todas las tuberías, pero de una manera muy complicada porque no se puede acceder a ningún rincón interior de la autocaravana. Hay que tener en cuenta que las montan de dentro hacia afuera, es decir, montan todos los muebles y finalmente las paredes. Y si tú quieres acceder a algún rincón es imposible. La verdad es que es increíble, yo te he visto en YouTube, bueno, Quique tiene un canal de YouTube que es súper interesante, que por supuesto está en la descripción del episodio, pero que, bueno, pues muestras al final efectivamente tus problemas que te vas encontrando, lo bueno de todo tu caravana, pero también muchas veces lo malo. Y, hijo, encontrar este problema yo te he visto, la verdad es que desmontando muchas cosas y, bueno, ya me gusta, tengo ganas de ver la siguiente parte. Pero, Quique, no, bueno, vives en la autocaravana, pero también pasas mucho tiempo en un camping, en uno o en dos, ¿no? Como lo llamas la base 1 y la base 2, pero en uno de ellos montas un pedazo de avancé con piquetas, con un suelo hecho con palés, luego aparte con una cocina. Hablame un poco de esto, de cómo es la vida en un camping, de por qué estás en un camping y también eso sí, si se permite el montar todo lo que tú te has montado, porque es algo que yo no sabía, la verdad. Bueno, la verdad es que nosotros hicimos el tránsito de vivienda a camping, aunque nosotros tenemos nuestra vivienda en Andorra, somos andorranos, tenemos fijada ahí nuestra residencia, evidentemente. Pero aquí estamos muy cerca de Andorra y esto vino por culpa del confinamiento, donde no podíamos salir más allá de la seo de Urgel, que es la población más cercana a Andorra. Y entonces, pues como teníamos ansias por salir un poco fuera de las montañas y de los valles donde estás muy encerrado, aquí en la seo de Urgel se abre el panorama, el horizonte y hay un clima pues muy diferente. Así que empezamos a acampar y nos íbamos moviendo entre nuestro apartamento y el camping y poco a poco aquí en el camping fuimos montando nuestro chalet particular. Así que, de esta manera, finalmente, ¿qué pasa? Que estábamos pasando más tiempo en el camping que en nuestro domicilio y con mucho gusto. Así que, bueno, el tema es, no es que vivamos permanentemente, entre comillas, sí, pero pasamos todo el tiempo o viajando o en campings, en el nuestro o en los que sea. Por este motivo, por la libertad que nos da y las ganas, claro, nosotros no somos como otros autocaramanistas que sí que viven viajando. Nosotros viajamos cuando podemos o cuando queremos, no nos ponemos ninguna limitación en este aspecto. Y aquí en el camping nos han dejado montar esto que, al fin y al cabo, yo le dije al dueño, oye, ¿me dejas montar esto de esta manera, así, asá, un poquito rígido? Porque, claro, el avancé que tenemos nosotros es un avancé de caravana. Que, si lo ato a la autocaravana, cada vez que nos fuéramos se queda, se tiene que desmontar el avancé también y yo no quería esto. Así que me dejaron montar un muro falso a título de pared de caravana y, de alguna manera, poder dejar siempre montado el avancé. Y el avancé se queda siempre montado, pero con la apariencia de un camping. O sea, esto no rompe lo que es la fisonomía del camping. Por eso me dejaron hacerlo. La cocina es lo mismo, es una cocina, o sea, lo que hay dentro nadie se lo imagina si no lo ve. Yo tengo hasta suelo de parquet, muebles de Ikea, nevera y de todo en mi avance. Y tele de 50 pulgadas, pero desde fuera no se ve. Sí, no, la verdad es que es una gozada, eh, mira. Yo no suelo ir a campings, pero he visto el tuyo, donde sueles estar, con la piscina, con ping-pong, pal, tienes de todo. La verdad es que me entra un poquito de ganas el probar un poco esto. Y seguro que, bueno, yo y mucha gente nos preguntamos, oye, ¿y cuánto puede costar pasar una temporada en un camping? Porque entiendo que no tiene nada que ver el pasar un fin de semana con un mes, con un año, ¿no? Si nos puedes decir más o menos cómo, cómo qué precios suelen barajar los campings. Sí, bueno, esto no tiene ningún secreto. Como sabes, en los campings hay tarifas para temporadas completas de año entero, para tres meses, temporada de verano, temporada de invierno, en fin. Y cada una tiene una tarifa. Al coger la temporada entera, fija, y esto cualquier campista que tenga su avance y su caravana, no autocaravana en un camping, lo sabe, pues el precio es mucho más barato mensualmente. Aquí nos sale, pues, unos doscientos y pico de euros. Doscientos y poco euros. Tenemos luz incluida y todos los servicios que se sabe que hay en este camping, piscina en verano, etcétera, las duchas, todo esto. Aunque yo incluso ni siquiera uso las duchas. Yo todo lo hago en mi autocaravana. No me gustan los baños públicos. Y es así. Ah, interesante. Está bien, está bien. Tengo ganas de probar, ya te digo. Y algo en lo que creo que sabes bastante, no solo porque lo has probado tú, sino porque me da la sensación de que investigas mucho por tu cuenta, es el tema de las baterías de litio, ¿no? En tu canal de YouTube has probado un montón. Ahora, últimamente, además, están saliendo muchas baterías muy, muy bien de precio. Yo alucino con la mía que puse en 2022, que pagué mil euros por una batería de 150 amperios. Y ahora te encuentras, bueno, pues, que ese precio es disparatado, ¿no? Para las baterías de hoy en día. Quiero que me cuentes un poco cómo ves este mundo, también, el tema de la seguridad de una batería de litio china. Porque al final vemos que muchos coches eléctricos se han incendiado y demás. Entonces, tener una batería que es muy barata en nuestra vivienda, pues, nos da un poco de cosa, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí. Bueno, pues, es verdad. Sobre esto tendré que hacer un vídeo en el que incida un poquito más sobre el tema, aunque lo he mencionado en algunos vídeos. Pero, como tú sabes, no todos miramos o miran los vídeos de pe a pa, de todo completo. Se saltan tramos y entonces no se... no oyen algunos detalles que digo. Las baterías del IFEPO4 no son baterías de litio o litio, o sea, iones de litio, ¿de acuerdo? Las baterías que se utilizan en los patines, en vehículos, en coches, en bicicletas eléctricas, etcétera, no son las mismas baterías que se utilizan en las autocaravanas. Estas baterías nuestras no tienen prácticamente riesgo de explosión ni de incendio. O sea, habría que taladrarla con un taladro para provocar algún tipo de cortocircuito y que esto se pusiera a arder. O sea, que podemos estar totalmente tranquilos, por mala que sea la calidad de la batería del IFEPO4, siempre que no sea una falsificación, de que no vamos a tener ningún riesgo en nuestra autocaravana. Podéis estar totalmente tranquilos. Yo todo esto no lo sabía, evidentemente, todo esto lo he ido aprendiendo. Igual que te pasó a ti, que te gastaste 1.000 euros en una batería de 150, pues mira, yo me gasté 1.500 en un sistema de batería de 100 amperios, pero que al poco tiempo me di cuenta que era pequeña. Y a partir de aquí, claro, yo me fié de lo que uno más entendido que yo me dijo, compra esto, esta marca, esto es buenísimo. Y sin saber el principio del porqué de las cosas, ¿no? Si no, pues me hubiera gastado mucho menos dinero o hubiera empezado por otro lado. Así que lo que he hecho es fiarme, como se fía la gente de lo que yo explico, pero a lo mejor de alguien que tampoco tenía una gran experiencia. Y por lo tanto, pues hemos tenido que invertir varias veces. Y después, las necesidades de capacidad y de potencia que hemos tenido en la autocaravana se han demostrado superiores a lo que me ofrecía una batería de 100 amperios. Y por eso, pues he tenido que ir probando. Las primeras que probé de una marca española tuve que comprarlas e hice un vídeo a continuación. A partir de aquí, ellos me patrocinaron. Pero luego, las otras marcas que he ido patrocinando, que me han ido patrocinando, ya ha sido porque me han regalado la batería o me han hecho un precio especial. Porque aquí no regalan fácilmente todo, tampoco. Y yo he hecho vídeos por el hecho no del patrocinio, sino por el hecho de que quiero explicar todo esto que me ha pasado a mí hasta llegar a la batería que tengo hoy. Muy interesante. Y bueno, creo que a todos nos dejas muy tranquilos, sabiendo un poco de esto desde el punto de vista de la seguridad de las baterías. Efectivamente, creo que es importante que sean el IFEPO 4. Pero sí que me ha parecido curioso que, si no me equivoco, ahora tienes una batería que está bastante bien de precio. Pero luego, en cambio, tienes y recomiendas productos de Victron, como por ejemplo el Smart Shunt. Para medir esas baterías de litio, que no suelen traer Bluetooth normalmente, estas que tienen bajo coste, ¿tú utilizas eso? ¿Por qué si utilizas productos así de gama alta con otras partes y con la batería no le das tanta importancia? Pues mira, te voy a corregir en una cosita que es algo que nos llevaba a todos de cabeza y nos llevaba a error o a confusión. O sea, la batería que lleva, o sea, la llamada batería Bluetooth es la misma que la batería no Bluetooth. O sea, es una batería china, de la marca que sea, que unas llevan dentro un dispositivo Bluetooth para poder tener los datos del BMS. El BMS es la centralita de gestión interna de la batería. Y hay otras que no llevan ese dispositivo Bluetooth. Que al final posiblemente sea un dispositivo, una pastilla que emite Bluetooth y que valga 15 euros. Pero por tener Bluetooth esa batería te la cobran mucho más cara. Esta es mi manera de pensar. No hablo con conocimiento de causa, pero por lo que conozco hasta ahora es lo que yo sospecho y no creo que me equivoque. Entonces, la batería que lleva Bluetooth y la que no lleva es la misma batería china. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Que he descubierto durante el tiempo que tuve la batería con Bluetooth, que además lo hemos hablado este fin de semana, como digo en el vídeo último que he hecho, con unos campistas, seguidores míos, que dice, oye, yo con mi aplicación Bluetooth puedo acceder a las baterías de otros campistas que también tienen batería Bluetooth. Y digo, sí, claro. Y si tuvieras una aplicación, un software en tu teléfono, que en vez de ser la aplicación que viene con tu batería, es una aplicación que compras en la App Store, por ejemplo, pues por 9 euros, tú podrías entrar en la batería de esa persona, cambiarle los parámetros incluso de voltaje o muchas más cosas y estropearle la batería. Entonces, el riesgo que tienen las aplicaciones Bluetooth de las baterías que ya lo traen incorporado es que no permiten, de momento yo no conozco ninguna, que haya puesto, y yo lo he reclamado a las marcas que he tenido, que puedas poner contraseña para proteger tu batería. Así que, como no lo tienen, pues cualquiera puede entrar. ¿De acuerdo? Y si entran en tu batería, te la pueden destrozar. Así que la siguiente opción que yo encontré buena, pues era esta, la de un Bluetooth externo, que es el de Victron, mediante el cual esa contraseña sí que ahí no te entra nadie. Nadie puede entrar en tu batería. Puede entrar en tu sistema conociendo la contraseña, si no, ¿de acuerdo? Son mucho más seguros estos sistemas últimos que estoy patrocinando, que de los que estoy hablando, que no me patrocinan, de Victron. Y hablo de Victron, pues porque sinceramente es algo que a mí me parece muy buen género, a mí me va muy bien, y que nadie me ha regalado ni me ha pagado nada para que yo hable bien de ellos. O sea, es que hablo simplemente por experiencia y por el gusto de decir, oye, si una cosa es buena, es buena. Y si una cosa es mala, es mala. ¿Me paguen o no me paguen por ello? ¿Me regalen o no me regalen algo? Sí, la verdad es que yo tengo unas cuantas cosas de Victron y efectivamente estoy encantado. Encantado. Y bueno, tengo un amigo, un amigo iraní, que se compró una furgoneta camper después de ver la mía. Se compró una furgoneta de mil euros vacía y se la hizo. Él tiene estudios de energía solar y de todo esto. Imaginaos que alguien que se ha gastado solo mil euros en una furgoneta camper ha puesto un sistema eléctrico Victron. O sea, con eso ya te das cuenta de decir, ostras, pues es que igual, vale, si es caro, pero calidad-precio no es tan caro, ¿no? Porque la calidad es alta. Ni calidad-precio ni de por sí, porque Victron, además, últimamente ha bajado bastante los precios. Y claro, al principio, ¿sabes qué pasa? Que queremos comprar barato porque las inversiones de litio, una batería de litio ya vale lo que valga en función de la capacidad. Pero cuando tienes que empezar a poner cargadores y tal, se te dispara el presupuesto y dices, hombre, esto es mucho dinero. Pero es que es así, es lo que vale la tecnología. ¿Y esta marca, concretamente, es más cara que las demás? Sí, pero no todo lo cara que podría ser porque ha bajado mucho de precio. Sí. Y bueno, recomendar también a todo el mundo que cambie la contraseña de sus productos Victron porque yo sí que me he metido en los datos a través de la aplicación de Victron, de la batería o del, yo qué sé, el MPPT o lo que sea, desde mi furgoneta porque la contraseña por defecto siempre es la misma. Entonces, si pruebas a ponerla, pues muchas veces entra. Así que es importante cambiarla. Y para terminar con el tema, dime, dime, Quique. No, digo, de hecho, lo bueno que tiene Victron es que no te deja entrar en parámetros mucho más profundos. Cuando, mientras que estas baterías Bluetooth baratas, sí que te dejan con, o sea, si las aplicaciones que existen, que son chinas también, hablo de una que se llama Xiaoxiang, esta aplicación te deja entrar en unas configuraciones que yo me vuelvo loco. O sea, una burrada de datos que lo sabrá quien sepa de electrónica. Pero Victron no te deja entrar hasta ahí, así que hay menos riesgo. Pero sí, que pongan la contraseña. Sí, sí, vale. Muchísimas gracias por la apunte. Nada, me encanta. Y para terminar con el tema de las baterías, quiero que me hables de baterías portátiles. A ver cuál es un poco tu opinión. Porque vemos también que creo que tienen un presupuesto en marketing muy, muy alto. Y entonces es muy fácil encontrarte publicidad en cualquier tipo de canal de YouTube, de página web, de lo que sea. De este tipo de baterías, ¿no? Y sé que tú has probado algunas. Entonces, quiero saber si a ti te parecen útiles para alguien, pues como tú y como yo, que tenemos un vehículo que ya está muy bien equipado de por sí. Que no es un coche que lo utilizas para los fines de semana. Que para eso, yo personalmente, creo que sí que es un buen equipo. Absolutamente, Íñigo. Has dado en el clavo en eso porque, a ver, estas baterías están plagando, estas marcas de baterías, están plagando el mercado, sobre todo de YouTubers, para poder promocionarse y vender su marca. Y deben tener un presupuesto enorme para hacer publicidad. Entonces, van regalando baterías a diestro y siniestro. A mí me han enviado algunas. Me han regalado algunas de estas baterías, paneles solares incluso. Pequeños, pequeñas baterías porque yo soy pequeño YouTuber. A los grandes les envían baterías más grandes. Pero yo no les he encontrado la utilidad, una gran utilidad más allá de utilizarla como, digamos, en el camping. Lo demuestro en mis vídeos, pues utilizando el ordenador a 20 metros de mi autocaravana o, en fin. Entonces, tienen alguna utilidad así o, en un momento dado, como una salvaguarda para tener una batería, por si te quedas sin nada, poder chupar de otro lado. Pero no tienen, para nuestras autocaravanas y más grandes, no tienen gran utilidad y lo digo. Ahora, para quien se quiere camperizar una furgoneta nueva, una furgoneta, vaya, y no quiere hacer una gran instalación eléctrica, cableados por todos los lados, inversores, oye, la mejor elección, y yo lo digo, es esta, no complicarse la vida, que no quiera complicarse la vida. Pones una buena batería de estas en la cual en su interior no solamente hay batería, sino que hay un inversor de 12 a 220, tienes un cargador de 220, tienes un regulador solar, en fin. Y, incluso, un monitor de baterías que te dice a cuánto está la batería, cuánto estás gastando, etc. Entonces, esta es una solución sencilla, pero tampoco tan barata. Cuando coges una batería de estas grandes, son un poquito caras también, ¿eh? Sí, pero bueno, al final yo me doy cuenta que si te pones a sumar todo lo que tú estabas diciendo, ¿no? Al final, un monitor de baterías, un inversor, un cargador solar también tiene que tener para poder enchufar las placas, suelen tener enchufes. Si te pones a sumar todo eso, tampoco son tan caras como mucha gente piensa, ¿no? No, no, por eso lo digo que, a ver, es caro comprar el aparato en sí, pero que se justifica el precio precisamente porque lleva toda esta tecnología en su interior, ¿eh? Sí, sí, sí. Vale, y ahora sí. Venga, vamos a hablar de aires acondicionados. Sé que tú tenías ganas desde hace tiempo, ¿no?, con esto. Sé que has hablado con muchos colegas tuyos que tienen aires acondicionados a 220, a 12 voltios, que tienen enfriadores de estos que funcionan con agua y demás. Cuéntame un poco cómo fue tu introducción en este mundillo y también cómo van tus experiencias. Pues es que llevo tres años en Autocaravana, llevamos tres años, y aún no nos habíamos podido comprar el aire acondicionado, que sobre todo el verano pasado se nos hizo manifestamente necesario en nuestra base 1, aunque sea más fresco el clima aquí, pero hacía falta durante el día, porque de noche no había quien sacara el calor de esta autocaravana. Entonces, nosotros que nos lo hemos pensado mucho, por un lado, porque es una inversión que acostumbra ser de unos 2.000 euros arriba o abajo y que no puedes lanzarte a la aventura. Entonces, también tenía la cabeza muy liada. O sea, ¿qué cojo? Un enfriador que consume poco, así no necesito tanta batería. Cojo un aire acondicionado de 12 voltios, un aire acondicionado de 220, ¿qué potencia? ¿qué marca? Se le llena la cabeza de datos y no sabes por dónde tirar. Y al final me di cuenta que lo que hacía falta, bueno, después de haber también experimentado en autocaravanas de compañeros míos, uno que llevaba un aire acondicionado, otro que llevaba un enfriador, y poder ver, aparte de sus opiniones, poderme poner yo dentro y decir, hombre, aquí se nota el frío, o no, en esta no se nota tanto. Bueno, pues fuera de esto, lo que necesitaba yo saber es cómo funciona un aire acondicionado desde 0 hasta 100, lo máximo posible dentro de los datos que yo necesitaba. O sea, yo no soy un especialista en aire acondicionados, pero sí que necesité saber exactamente qué es un circuito, cómo se refrigera el aire, cómo es que sale, qué potencia, etc. Y he llegado a muchísimas conclusiones que me han ayudado a poder decidir qué me montaba yo. Y como digo siempre en mis vídeos, lo que yo me haya montado no es lo mejor, es lo más adecuado para mí. Entonces, yo me he montado un aire de 12 voltios y la mayoría de gente lo que tiene son aires acondicionados de 220. Es que los aires acondicionados de 12 voltios hasta ahora eran muy cortitos, o sea, no tenían mucha potencia, pero han empezado a salir cosas ya más serias como el que yo he montado, que esto da un rendimiento como el que puede dar cualquier aire acondicionado de 220. Y bueno, por eso me he tenido que empapar del tema para saber que no me estaba equivocando y aún así tengo el riesgo de haberme equivocado. Vale, bueno, por supuesto en tu canal de YouTube hablas un montón de esto. Es genial, yo he aprendido un montón, pero ahora sí, darnos un poco algunas claves de por qué no has elegido un enfriador, por ejemplo. Bueno, el enfriador, yo estaba ya decidido, o sea, me lo iba a comprar a la semana siguiente cuando un compañero mío, policía de Andorra, Pachi, grandísimo amigo mío, se acababa de montar en su Benimar el Biesa. Y yo pensé, qué bien, pues si te lo montas tú, yo al final también, venga va, me voy a lanzar y vamos a probarlo. El tío se fue de viaje y probó el Biesa esa misma semana. Y yo llamándole, claro, oye, ¿cómo va el enfriador? ¿Qué tal funciona? Y dice, uff, así, tal como te lo digo, no sé, yo creo que me he equivocado, pero vamos a darle un poco más de tiempo. Vale, vale, ya me dejó frío esto. Y al final, en otro viaje que hizo después mi colega, me dijo, no, no, realmente va bastante bien, hombre, no es un aire acondicionado. Además, él había tenido un aire acondicionado ya, que le había funcionado muy bien. Pero dice, claro, aquí te despreocupas de la energía, consume mucho menos. Que puedes gastar un poquito más de calor, o sea, aunque no enfría tanto, bueno, pero te despreocupas absolutamente de la batería. Y en cuanto a zonas, ¿tú crees que depende un poco de por dónde viajes es mejor o puede funcionar mejor un enfriador que un aire acondicionado? Bueno, al revés. Sí, evidentemente esto, pero dicho por los propios usuarios. Comentario exacto de, no me acuerdo el nombre, de un seguidor y amigo de Córdoba. Dice, tú vente a Córdoba que yo me voy a saber lo que es pasar calor con un enfriador. Así mismo me lo dijo. Y en Sevilla, no sé si es por motivos de que el clima es más húmedo, o por ejemplo en zonas de playa, aunque hay quien dice que en zonas de playa tampoco ha tenido ningún problema con un enfriador. Pero como esto va relacionado con la humedad, porque este aparato funciona con el aire húmedo que mete en la autocaravana, lo cual da una sensación de frío, pues entonces si la humedad exterior, la automedad relativa también es muy alta, pues a lo mejor esto no rinde. No rinde, ya está. Es así. Yo no me he querido arriesgar. Ya veo. Y aire acondicionado a 220, ¿por qué no? ¿Cómo va también un poco el tema de los precios de uno de 220, un enfriador, un 1 a 12 voltios como el tuyo? Claro, yo buscaba un tipo de sistema de refrigeración que consumiera poco. Y en toda esta búsqueda apareció la marca Bergstrom, que es la que llevo ahora, el Open Air. Este aparato consumía solo 56 amperios como máximo. Cuando yo sabía que la mayoría de aires acondicionados a 220 consumen alrededor de unos 80 amperios hora. Claro, yo buscando optimizar al máximo posible y viendo que la potencia de refrigeración y de consumo pues era poca, pues me puse a investigar sobre todo esto. Y por eso me decidí. El 12 voltios no es por un tema de que yo me conecte más en camping o no, porque de hecho en todo el verano, yo aprovecho para viajar el resto del año, pero en verano no. En verano cuando hay acumulación de gente y de que no haya camping ni plazas donde ir, pues yo me quedo en mi casa, que es aquí en el camping. Y aquí tenemos enchufe. O sea, ¿se justifica un aire de 12 voltios? No, por esto no. Pero lo que sí que me gusta es ponerme mi aire de 12 voltios en cualquier sitio. El último viaje que he hecho ha durado 25 días. No me he conectado en un solo enchufe, no porque lo he evitado, sino porque es que cuesta mucho encontrar enchufes. Por ejemplo, en Madrid. O sea, solo hay un camping en todo Madrid centro, digamos, o alrededor de Madrid. Y lo demás son áreas de autocaravanas sin enchufes. Entonces, estuve en Pinto, estuve en Xanadu. ¿Qué enchufes tengo en Xanadu? Y necesité ponerle el aire acondicionado. Si no tengo enchufe durante tres días que estuve en Xanadu, en la feria de caravanes de Xanadu, ¿hasta qué punto puedo yo poner el aire acondicionado con dos paneles solares que llevo ahora? Cosa que quiero ampliar. O sea, entonces, yo lo que necesito es autonomía y no depender de un enchufe. O sea, no tener que estar temblando. Ostras, mañana tenemos que ir por fuerza a un camping porque necesito cargar la batería o porque necesito poner el aire acondicionado. ¿De acuerdo? No, está bien al final. La independencia es un poco lo que muchos buscamos, ¿no? No tener esos, todos esos problemas. Y, vale, el aire acondicionado entiendo que es algo que consume mucha energía, como bien dices. Pero, por ejemplo, al mediodía, que es cuando más sol hay, también más calor, pero más energía producimos con las placas solares. ¿A ti te da con esas dos placas solares para poder dar con el consumo de la aire acondicionado? ¿Y de cuántos son tus placas solares, también, para que sepamos? Sí. Pues mira, yo tengo dos paneles de 165 vatios cada uno, o sea, un total de 330 vatios. Me están dando aproximadamente entre 12 y 15 amperios hora cuando están a pleno rendimiento con un sol alto, ¿eh? No el de invierno. Y has hecho una pregunta muy inteligente. Teniendo como, además, es un razonamiento muy inteligente, quiero decir, porque yo también me lo he hecho, es cuando más calor tenemos es cuando más sol hay. Si no hay sol, no tenemos calor y, por lo tanto, no utilizamos el aire acondicionado. En las horas diurnas de centrales, pues tenemos que poder aprovechar de paneles. Sí. Lo que pasa es que en mi techo no cabían más paneles y estoy redistribuyéndolo todo. Pero lo que sí que es recomendable precisamente es poder alimentar el aire acondicionado con energía solar. ¿De acuerdo? Así que yo solo llevo dos paneles, 330 vatios, pero tengo previsto ampliar 500 vatios más o 500 y pico vatios más durante el mes que viene o así. Porque debemos depender cuanto más mejor de los paneles solares. Qué bien. Sí, sí. Bueno, con ganas de ver qué acabas haciendo en el techo. Debo decirte que también hace poco que he adquirido un generador eléctrico porque no quiero volver a pasar los apuros que he pasado durante mi último viaje de no encontrar un enchufe y no tener suficientes paneles. He tenido que recurrir a paneles desplegables externos para poder dar respuesta a mis necesidades eléctricas. Ya. Ah, interesante. Me ha gustado mucho. He aprendido mucho sobre aire acondicionado gracias a ti. He invitado a todo el mundo, por supuesto, que visite tu canal de YouTube. Pero para terminar un poco te quería preguntar por la lavadora. Algo que a mucha gente que viajamos mucho en furgonetas o autocaravanas que no nos gusta, que es ir a lavanderías, pero que nos toca hacer. En cambio tú en el camping tienes una pequeña lavadora y quiero saber también si te la llevas cuando te vas de viaje y cómo es esta lavadora. Si es algo que recomiendas, si no, si depende de cada uno. No, no, no. Para llevársela no, ni mucho menos. Consumo poco porque si es una batería eléctrica 220, pero la tengo en mi cocina puesta para cuando tengo que lavar trapos, calcetines, ropa interior o camisetas de estas que se secan rápido. Porque si no me voy a la lavandería del camping o con secadora, después poderlas meter en secadora, etcétera. Y si no, a mí personalmente es una cosa que las lavanderías de ciudad no me molestan. Me da igual ir a una lavandería de ciudad y la utilizamos más que habitualmente. Además, con el espacio que tenemos llevamos un buen stock de recambio. Siempre llevamos la cesta de la ropa sucia y se hace una vez a la semana a lo mejor. La lavadora esta que tenemos es portátil, es portátil, pero nosotros la tenemos puesta fija en el camping. No nos la llevamos porque primero, como dices tú en algún podcast tuyo, en los requerimientos de agua, que tú vives con muy poca agua y que no puedes estar continuamente cargando depósitos que son pequeños los que tienes. Y si no es que dependes de un grifo, pues no, esto no puede ser. Es mucho más cómodo irte 40 minutos a una lavandería y se acabó la tontería. Sí, para hacernos una idea, ¿sabes decirnos cuánta agua puede consumir? No, agua, yo pongo una garrafa o una cherricana, que le llamo yo, de estas de 20 litros, un depósito de 20 litros, para hacer el lavado y 10 litros más o 15 para hacer el aclarado. Luego tiene centrifugador a la propia y la ropa sale medio seca. Ya, interesante. Y para mí también muchas veces lo peor no es tanto lavar la ropa, sino luego muchas veces es secarla, ¿no? Pero bueno, interesante. Y vale, ¿lleváis una moto en el garaje de la autocaravana? Claro, he visto que estabas también mejorando un poco ese sistema para llevarlo. Pero que también te planteas llevar un remolque en vez de tenerla dentro del garaje. ¿Por qué es esto? Cuéntame tus experiencias. Sí, en ello estamos. Es que llevar la moto dentro de la autocaravana supone un peso adicional. Y más en el maletero, que está a una distancia de dos metros y medio del eje trasero. Cuanto más lejos pones un peso del eje trasero, se multiplica el efecto palanca. Y digamos que el morro sale volando. No es el caso de esta autocaravana porque es muy grande y pesada, pero no es bueno poner tanto peso tan lejos del eje trasero, tan hacia atrás. Entonces, al final, como vamos también con exceso de peso, como la mayoría de los que tenemos autocaravanas grandes, pues el remolque vendría a liberar un poco todo este peso. Pero no solo la moto, porque al final el problema no son los 150 kilos que pese la moto. Son 150 kilos y más, que sobrepasamos a veces. Yo llevo herramientas, llevo una serie de cosas que quisiera meterlas en un remolque. Pero claro, hay que poner un gancho, que hay que homologarlo, hay que comprar un remolque. Todo esto son inversiones que valen más que el aire acondicionado. O sea, entre un gancho y un remolque te vas a poner inmediatamente en 4.000 euros. Y luego, desplázate por ahí, aprende a vivir con un remolque en el culo y a ver dónde te metes y cómo maniobras, qué remolque cogemos. Uno con ruedas pivotantes, que no te hace falta saber maniobrar, o uno con ruedas normales. Aparte del precio, pues está el armatoste este que llevas en un aparato que ya mide 7 metros y medio, métele 2 metros más o 2 metros y medio más. Es tremendo. Al final es un dilema y que por eso digo que la solución que cada uno toma no es la mejor. Es la mejor para él, pero no para todo el mundo. Sí. Me gusta, me gusta esto. Y me gusta lo que has dicho desde el punto de vista de la seguridad. Yo tengo un amigo que es mecánico, que ha sido mecánico de camiones, y me decía, Ñigo, muy importante que todo el mayor peso posible lo pongas lo más cerca de la cabina. Va en la caja, en la vivienda, pero lo más cerca de esto. Y también cuando hablaba un poco de la plataforma, de, oye, si coge uno sin plataforma, me decía, esas plataformas pesan un montón y van lo más atrás. O sea que, si no tiene, que no sea ningún problema porque de verdad que puede ser una desventaja. Y por cierto, Quique, tú que sabes un montón de todo esto, que has experimentado un montón, me gustaría preguntarte algo ya de forma más personal. ¿Cómo ves tú un camión como lo que yo tengo en la cabeza? Algo de unos ocho metros de largo, dos metros y medio de ancho, que al final es muy parecido a una autocaravana integral, ¿no? Sí. ¿Qué cosas buenas y malas le ves a cada vehículo? Bueno, mira, mi ilusión hasta hace un año, mientras estaba yo en la base 2, que le llamo porque es en Calpe, en un área de autocaravanas allí, donde pasamos tres meses, más o menos, o dos meses y medio, o por ahí, ahí estuve viendo todos los guiris, los europeos del norte, que vienen con sus Nisman Bischoff, sus Concorde y todas esas pedazos de autocaravanas. El 50% de los autocaravanas que traen esta gente son enormes, son camiones, son autobuses. Y, de hecho, yo dije, pues me quiero comprar una un poco más grande que la mía, pero sin llegar a esos extremos de una Concorde, por precio y por tamaño. Pero, ¿qué pasa con esos bichos? Que tú no te puedes meter en cualquier sitio. Ya la nuestra integral es un límite, pero hasta este punto nuestro, digamos que podemos meternos y salir y movernos por casi todos los sitios. O incluso según... ¿Cuánto mide la tuya? Siete metros y medio, aproximadamente. Pero estos otros bichos que miden ocho metros... O sea, un camión, un camión de reparto, es que es muy bestia. Es que tienes que mirar todos los puentes por debajo de los cuales pasas. Tienes que estar muy al tanto de todas las señales de tráfico, las medidas, las velocidades. ¿Con qué velocidad puedes poner la autocaravana, el camión en este caso, en una subida de una autopista, en una subida prolongada? Y cuando te metes en poblaciones que no te encuentres en una calle sin salida. O sea, sin salida porque no cabe tu vehículo. Entonces, todo esto, claro, al final... Yo me he desencantado un poco del tema tamaño por este motivo. Porque me va a limitar mucho los desplazamientos y los aparcamientos. Entonces, hay que ser conscientes. Si uno decide, no, es que yo siempre voy a camping y voy a tal, a tal y tal camping o a campo en la montaña, pues no tengo ningún problema. Llevo un Unimoc y me subo a una pista forestal y aparco en cualquier sitio que me da igual el tamaño. Perfecto. Pero hay que ser consciente de que, bueno, tiene sus pros y sus contras. Sí, sí, desde luego nada me gusta este razonamiento. Y también yo lo que pienso es que depende mucho de los kilómetros que hagas. Al final, para mí personalmente, no tiene nada que ver los kilómetros que hacía. Yo que sé, en 2018, cuando empecé a vivir de esta forma, a los kilómetros que hago ahora, ¿no? Cada mes. Entonces, pues, si lo mueves menos, pues va a ser menos incómodo. Pero, efectivamente, todo lo que estás diciendo son cosas que se me pasan por la cabeza y me pongo a sudar de lo mal que lo voy a pasar en algunos momentos cuando me meta en problemas así. Pero, bueno, creo que luego al final lo disfrutaré un montón. Y luego, una cosa que hay que tener en cuenta, el consumo de combustible de las grandes cilindradas, camiones y esto, tiene un consumo muy superior. Cuando te vas a Francia, donde el combustible vale más de medio euro más que aquí, dos euros en el último viaje que está en septiembre, pues a mí me dolía. En Italia, consumiendo mi autocaravana, bueno, cuando le metía caña, consumía 14 litros a los 100 y ahora que voy mucho más tranquilo, consumo 9. O sea, hay que ver esto también. Pero cuando ves con un aparato que te chupa 25 litros a los 100, cuidadito, ¿eh? Sí, sí, tal cual, tal cual. Nada, Quique, me ha encantado charlar contigo, de verdad. Es muy interesante todo lo que sabes, todo lo que experimentas y cómo lo cuentas. Estoy seguro de que la gran mayoría de la gente que te ha escuchado hasta ahora en este episodio va a querer seguirte en YouTube. ¿Cómo te encuentran? Pues nada, solamente tengo dos medios básicos de difusión, que son el propio YouTube, con las letras Cookie Beta, con el nombre Cookie Beta, y después en Instagram. En Instagram lo aprovecho sobre todo para que los seguidores puedan comunicarse incluso con mensajes de audio para poder ser un poquito más ágil en las respuestas. Y, bueno, ya solo cuando alguien tiene, tengo mucha confianza ya con alguien, le doy mi teléfono para poder hablar por WhatsApp. Qué bien. Pero, claro, esto va creciendo exponencialmente y al final no te puedes acordar de todo el mundo ni después ni atender a todo el mundo. Pero, bueno, básicamente Instagram y YouTube, Cookie Beta, los dos. Qué bien, pues nada, en el artículo que acompaña este episodio tendréis un enlace a todo esto. También podréis ver alguna cosita que compartamos por ahí de Quique y, nada, también dejar un enlace a Camperizando, como siempre, perdón, a Camperizando, a Salva Caldu, quería decir, por si queréis asegurar vuestro vehículo camper, autocaravana o lo que sea. Pues nada, Quique, espero que coincidamos en algún momento por ahí por la ruta. Espero que sí, te sigo y sería un placer, si estoy cerca de ti, acercarme a saludarte y conocerte en persona. Y lo mismo digo, aquí sabéis dónde estoy y yo siempre digo dónde estoy. Genial. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Íñigo. Un abrazo fuerte. Chao. Chao.